¿Quieres desarrollar investigación científica en tu escuela, liceo o colegio? Explora Región de Antofagasta invita a estudiantes de primero básico a cuarto medio, docentes y asesores científicos a participar de IIE, Investigación e Innovación Escolar 2022, una actividad que tiene por objetivo desarrollar y potenciar competencias y habilidades científicas. ¿Cómo lo haremos? A través de una ruta de aprendizaje que comenzará con charlas de conocimiento, y talleres de indagación y método científico, que les ayudarán a ordenar mejor sus ideas y planificar mejor cada investigación, tanto docentes como estudiantes, culminando con conversatorios donde podrán compartir lo aprendido. Avanzando en este viaje por investigación e innovación escolar 2022, durante la segunda etapa, las y los participantes serán parte de sesiones de vinculación con asesoras y asesores científicos, y talleres de metodología, donde recibirán las herramientas para encauzar por buen camino sus proyectos de investigación. Además, en todo momento estarán potenciando habilidades como ejercitar el juicio crítico, aprender con otros y otras, aprender del proceso, y aprender de innovación. Continuando con el recorrido, siempre acompañados por el equipo Explora, entrarán en la tercera etapa, donde serán parte de talleres de análisis de resultados, laboratorios, y nuevos encuentros con asesoras y asesores científicos, completando así un proceso, donde adquirirán valiosas herramientas, que les permitirán posteriormente entregar el proyecto final de investigación completo. Pero el viaje no termina ahí, porque finalmente, en la cuarta etapa, tendrán que comunicar el trabajo realizado, por lo que participarán en distintas ferias científicas de la región, contándole al público, sus investigaciones e innovaciones, y donde también los proyectos más destacados, se exhibirán en el Congreso Regional 2022. Postula ya y sé parte de esta enriquecedora experiencia. Hay plazos solo hasta el 24 de abril. Para más información y descargar las bases, visita nuestra página www.explora.cl slash Antofagasta